El pabellón polideportivo Antonio Díaz Miguel ha sido la sede de una de las fases del Campeonato Provincial de Tenis de Mesa en la modalidad de deporte escolar. En esta primera fase participaban niños en la categoría de Alevín y chicas de la categoría cadete infantil y alevín. Algunos participantes de entre 6 y 7 años forman parte del grupo de iniciación creado en el club y la escuela deportiva en Alcázar de Tenis de Mesa. Que también están compitiendo, algunos casi no llegan a la mesa, pero la verdad es que si queremos tener un buen deporte tenemos que empezar por los pequeñitos. Si siempre ha sido muy potenciado nos dejaron crear este grupo de iniciación, todo apoyado por todos, la diputación, todo y la verdad es que poco a poco queremos que esto nos sirva para que dentro de unos años tener mejores posiciones. La Diputación Provincial es la patrocinadora de este Campeonato de Tenis de Mesa en el que han participado escuelas deportivas de Ciudad Real, Miguel Turra y El Robledo, además de Alcázar de San Juan, como ponía de manifiesto el diputado provincial responsable de los programas deportivos. Nosotros como diputación nuestro objetivo cada vez que más niños y niñas puedan realizar la práctica deportiva, que puedan practicar deportes minoritarios o llamados minoritarios, aunque por fortuna cada vez vemos como los más pequeños se van participando en este tipo de deportes y estamos aumentando la participación que creo que es una nota positiva. Queremos garantizar hasta el último rincón de nuestra provincia la práctica deportiva. Para el desarrollo de esta competición también se contaba con el trabajo del Instituto Municipal de Deportes, cuyo presidente destacaba que en Alcázar no falta variedad en la práctica deportiva de alto nivel, aunque en este caso se trate de un deporte minoritario. Sí, al final Alcázar, como siempre hablamos, es la capital del deporte de Castilla-La Mancha y hoy se puede ver. Ayer era baloncesto, hoy es una fase final de ping-pong de tenis de mesa, en el cual nosotros, como Alcázar de San Juan, la escuela de tenis de mesa que dirige MAI y todo su equipo, es un referente a nivel regional y a nivel provincial. La escuela de tenis de mesa lleva todavía poco tiempo en funcionamiento con el objetivo de incrementar la afición a lo que sus responsables consideran un deporte en toda regla. Hay la coordinación, la rapidez, hay una serie de habilidades que se fomentan mucho con este deporte y cada vez somos más. La verdad es que la mayoría son de Alcázar, los calcificados finales. Vamos a ir a Miguel Turra a la fase final y también hay un gran porcentaje. No hay que menospreciar a Puerto Llano, Puerto Llano tiene una gran cantera, sobre todo de chicas, y la verdad es que lo está demostrando en este torneo también. Hablaba May de un deporte, sí, es un deporte. Tenis de mesa no es para pasar el ocio, es un deporte que exige coordinación, exige concentración, exige velocidad de reacción. Yo creo que los chavales es un deporte individual, aunque también se juega en equipo, pero es un deporte que en Alcázar tiene cada vez más auge, que es muy bonito de ver. Y tener una fase provincial en Alcázar esperemos que no sea la última, lógicamente. Los cuatro primeros clasificados de esta fase del Campeonato Provincial de Ciudad Real son los que jugarán la fase regional el 8 de marzo en Cuenca.